Hola mi gente bella, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Comercio a Dicho. Hoy en A Comercio a Dicho lo voy a hacer aquí el BBQ con unos amigos y eso, que llegaron y la vamos a pasar súper bien. Así que los invito a hacer el BBQ y pues hasta en un rato, ¿ok? Hoy lo voy a hacer desde afuera, en la piscina y pasarla súper bien. Así que como siempre les digo, suscríbase, activen la campanita, déjenme un mensaje bonito y inmediatamente yo voy para allá con ustedes para esto, seguir apoyándonos mutuamente, ¿ok? Así que como siempre les digo, sígueme, los quiero mucho y vamos a ver el resultado de todo, ¿ok? Un beso grande, chao, chao. Mi gente, mi gente, hoy la vamos a pasar súper rico. Miren, tenemos maracas, tenemos cencerro, tenemos unas maraquitas chiquitas, tenemos los palitos. ¡Eh, eh, 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 eh! Se mueve muy charomiente que esto no se puede perder. ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! Y tenemos otras maracas y tenemos aquí el radio, las cosas esas que los muchachos ponen, ¿ok? Aquí tenemos nuestra bella mesa. Ya todo ready para hacer esto. Bueno, nuestra reunióncita con amigos aquí, pasándola bien. Ahí está el barbecue haciéndose. Y aquí estamos nosotros, pasándola súper bien. Aquí están, esperando que yo termine para ellos meterse. Bueno, mi gente, los quiero. Chao, chao. ¡Suelta! Rico barbecue, mi gente. Colitas, colitas, colitas. Old dog, pollo. Y ahora las costillitas, mi gente. Mi gente, miren qué rico. Estamos haciendo aquí unas colitas. Miren qué ricas están. ¡Niomi, niomi! Ok. Bien, qué cosa rica. Tan caliente, mi gente. ¡Niomi, niomi, niomi! ¡Niomi, las costillitas! Los hot dogs, el pollito. Y aquí disfrutando, mi gente, en la piscina un ratito. ¡Chau! Y, mi gente, aquí estoy ya preparada. Ya están tan bien. Así que por ahí está. Aquí estamos, mi gente, un ratito. Así que, nada. ¡Ay! A pasarla súper bien. Y disfrutar, mi gente, que es lo importante de la vida, ¿verdad? Aquí sentaditos de lo más bien. Los demás ahí esperando que yo termine. Para entonces ellos sumergirse. ¡Bobos estos! Pero aquí estamos, mi gente. Pasándolas súper, 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 súper bien. Y los que se atreven, pues están conmigo. Los que no se atreven, pues no están conmigo. Así que, mi gente, como siempre les digo, esto. Brindo por ustedes, por toda su salud y muchas bendiciones. Que pasen un día como nosotros también con amigos verdaderos, mi gente. Que es lo importante. Es lo que uno se lleva por el pasar del camino que nosotros vamos tratando. Amigos verdaderos. ¡Bendiciones, mi gente! Y como siempre les digo, a comer, se ha dicho. ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Súper delicioso! ¡Miren quién está ahí! ¡Ja, ja, ja! El Sultán no le gusta el sol. Así que, mi gente, gracias por estar conmigo. Bendecidos sean. Y para la pulgo hoy. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Bye, bye! Mi gente, ¿cómo estamos aquí? Un videíto de cómo la estamos pasando. Muy rico. Aquí en la piscina un ratito. Con amigos. Con el barbecue. A todo lo que da. Con nuestra bella mesa, mi gente. Con nuestra música de hoy. Porque hoy nos vamos de reventón. ¡Miren! ¡Eh, eh, eh! Bien puertorrican. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja! Nuestro radio. Nuestra. Otra. Maraquita. Esto. Nuestro huícharo. Que no puede faltar. ¡Ch, ch, 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 ch. ¡Eh, eh! y nuestro palito la vamos a pasar súper rico aquí está y nada a pasarla súper rico con amigos divertirnos mi gente sanamente y nada hacer el barbecue y en esas estamos ok así que sígueme ok